Buenas noches amigos que nos siguen diariamente aquí en Desafío. Estamos con la presencia del diplomático, catedrático, escritor, articulista y político de Haití, el doctor Paul Arcelín. Como ustedes saben, porque ha vivido y vive en nuestro país, Arcelín tiene un amplio currículum que podemos iniciarlo diciendo que por asuntos políticos, en la época de Duvalier tuvo que salir de su país, vivió en el Canadá. Luego, en el año 1986, tras la partida de los Duvalier, fue pedido para que fuera asesor especial de General William Regalá, jefe de gabinete. Fue entonces embajador de Haití en la República Dominicana del gobierno de Prósperer Abril. Estudió en Kingston, América, Caracas, Venezuela y en París. En París tuvo una tesis que nos quedó a tocar, que hablaba de la integración de la República Dominicana en Haití, que hablaremos en su momento. También pasó a enseñar en la Universidad de Quebec, Montreal, en la Universidad de Bogotá, Colombia, aquí en la Academia de la Marina de Guerra, hoy armada en la República Dominicana, en Cinco de Historia, en Francés, en varias escuelas en Quebec. Fundó la ONG en Haití, Recovery Incorporada, una organización reconocida por el Parlamento de Washington en Estados Unidos. También cofundador de Omar Bardo, organización humanitaria que trabaja en la asistencia de trabajadores, aquí en Nueva Tierra, en Campo de Caña. Ha escrito un periódico diverso, como el Nacional de Caracas, Venezuela, en el Tiempo de Bogotá, en Colombia, y el observador, con sede en Estados Unidos. Hay que señalar que fundó y coordinó, no sé si todavía, un partido, una organización con una organización de diferentes partidos políticos, sindicatos, comunidades, asociaciones, movimientos partidos, grupos de diversidad, profesionales, vínales, diferenciantes, comerciantes, mundiales, y un lancemento de la diáfora del Tiempo. ya como es conocido el diplomático que es la parte que más se ha destacado en la República Dominicana Paul Alcelín tiene como tienen todos los haitianos dominicanos en el mundo opiniones importantes que el pueblo dominicano y que en Haití se escuchen Buenas noches amigo Buenas noches senador estoy aquí con usted le damos las gracias por esta invitación para hablar sobre la situación caótica de mi país y todo el mundo está preguntando qué va a pasar en este país que hoy día no podemos llamar país porque todas las instituciones fueron destruidas por Jovenel Moïse y un estado debe ser controlado y nadie controla hoy día este territorio y el mundo internacional ha hecho su posible para impedir que hay unas fuerzas amadas que controlan el territorio entonces una buena parte de Puerto Príncipe hoy día es controlado por las bandas no hay ejército la policía es casi demolida por Jovenel Moïse que fue el peor presidente que Haití ha tenido y todo eso es gracias al hombre que se llamaba bandido legal y este bandido legal nos ha dado como legado Jovenel Moïse que fue hace poco asesinado por sus propios hombres entonces en Haití ahora mismo la situación es que nadie gobierna excepto la fuerza de las bandas o sea no tenemos congreso no tenemos bueno no hay presidente un primer ministro que no se sabe bien casi quiero decir no o sea no hay no hay ninguna autoridad porque también la sociedad civil está muy débil o sea no hay Haití un país sin cabeza si pero usted acaba de decir nadie sabe quien ha designado el actual hombre que se dice primer ministro de Haití son los embajadores del core que yo llamo un sindicato de embajadores con un tweet ha nombrado Ariel como primer ministro y hemos sido sorprendidos de ver los muchos líderes que estaban luchando contra Juvenel Moïse se han coalizado con el actual primer ministro delineado repito por los embajadores del mundo occidental y este Ariel no dirige nada que dirige no dirige nada y fue impuesto por a Juvenel Moïse que antes de ser abatido por quien no lo sabemos dicen que son los mercenarios colombianos o dudamos que son efectivamente los soldados colombianos todo el mundo alrededor de Juvenel Moïse quería su muerte y sabemos que Juvenel Moïse después de encontrar el embajador ruso fui a Istambul Urquía para encontrar Erdogan para firmar acuerdos secretos con Erdogan lo sabemos con algunos amigos que lo habían acompañado que Juvenel Moïse fue en Istambul para firmar contratos sobre las minas de Haití y para reenforzar el pequeño ejército que tenemos y lo que estamos pidiendo al gobierno dominicano como hoy día el presidente del consejo permanente de la OEA es el representante de la república dominicana por la seguridad de la república dominicana la república dominicana debía pedir a la ONU y a los Estados Unidos determinar el boicot que están haciendo al ejército haitiano el ejército haitiano que es un pequeño ejército casi de mil mil quinientos hombres no pueden recibir armas entonces quien puede ayudar a Haití a salir de este carro decimos es el reenforzamiento del ejército haitiano que puede llegar hasta 20 mil hombres para que por fin hay paz y libertad en mi país habrían condiciones sola con apoyo pudiera crear un gobierno provisional o crear alguna estructura que echara para adelante porque hay dos planteamientos el planteamiento de un apoyo de una ayuda a Haití en asesoría etcétera y hay otros que hablan hasta de intervención ya la intervención ya es ir a dirigirlo directamente pero puede Haití por sí solo salir de esto crear estructura provisional de gobierno para ver si comienza entonces a la institucionalidad estos fascistas ladrones criminales que han dirigido a Haití durante estos últimos años han destruido la alta corte de justicia ellos han destruido el parlamento ellos han destruido la policía porque hicieron de la policía un brazo político del gobierno es por eso muchos policías han integrado los grupos criminales es decir las bandas hemos visto chérezier que llaman barbecue distribuando regalos en su barrio y acompañado de policía esta situación en la cual estamos viviendo eso no quiere decir que los haitianos no pueden llegar a tener un gobierno normal yo creo que sí y siempre he hablado de Wanda donde había más de 500 mil muertos después de una guerra civil y hoy día Wanda es un modelo de desarrollo en África hasta dicen que Kigali es la ciudad más limpia que hay en África y lo pueden comparar Kigali con cualquier grande ciudad de Europa hoy día yo sé si en Wanda pueden llegar después de una destrucción total de el gobierno las instituciones de Wanda han logrado hoy con gobierno dirigido por Kagame ha cambiado totalmente la cara de de pequeño país de África porque yo digo en febrero de este año vi grandes movilizaciones mucha gente del partido político de las iglesias pidiéndole al presidente que se fuera que ya cumplió donde están esa gente porque ahí tiene una gran tiene grandes líderes que lo hemos visto lo vi yo en febrero y no lo veo ahora porque esos líderes si sacaran la cabeza y se pusieran al frente de todas estas cosas pudieran como usted dice crear todo lo que el gobierno profesional comenzar otra vez a crear el congreso la suprema corte de justicia donde están esos líderes muchos de ellos fueron líderes como podría decir tan corrompidos que los que nos están dirigiendo estos líderes han organizado con la sociedad civil muchos de esos líderes han organizado grandes manifestaciones como usted acaba de decir con las iglesias con la sociedad civil hemos visto más de un millón de haitianos en la calle pidiendo a Jovenel Moïse de irse como presidente de la república Jovenel Moïse ha creado las bandas con la ayuda con el consejero de las Naciones Unidas la señora Lalim para impedir estas grandes manifestaciones manifestaciones entonces mi pueblo tiene miedo tiene miedo es el miedo porque han matado tanta gente ellos hasta este gobierno de Jovenel Moïse ha hecho venir en Haití unos mercenarios para atacar unos mercenarios de los Estados Unidos para atacar el banco central para robar 80 millones de dólares que eran una parte del dinero que quedaba todavía de Petro Caribe estos mercenarios fueron arrestados por la policía haitiana y después de dos días hubo una intervención de la embajada americana y estos mercenarios fueron liberados y cuando han llegado en Miami nadie nadie lo han arrestado o los han pedido cuestiones entonces desde este momento hemos dado cuenta que Haití no tiene amigos es por eso que estamos hoy en esta situación se puede decir entonces que por un lado la comunidad internacional africana porque hemos visto por ejemplo la minustad que yo creía que la minustad iba a crear un ejército una policía y la minustad cuando salió dejó la seguridad peor diría yo que como llegó por un lado y por otro lado que hay sectores importantes de la comunidad que domina el mundo como de las Naciones Unidas que son cómplices del mal que está pasando desgraciadamente hemos visto el rol de destrucción de las Naciones Unidas en Haití y la OEA ha hecho la misma cosa ha venido apoyando a Jovenel Moïse a pesar de los crímenes que Jovenel Moïse y sus secuaces hacían en Haití entonces cuando piden que las Naciones Unidas o la OEA vuelven en Haití y no podemos olvidar lo que ha pasado en República Dominicana en 65 las fuerzas que han intervenido en República Dominicana fueron pascocinadas por la OEA entonces no necesitamos no queremos que estas organizaciones manden armas en Haití pero si son grandes organizaciones los necesitamos para ayuda económica y vamos a recibirlos a recibirlas con los brazos abiertos si vienen a ayudarnos en lo económico en lo social si necesitamos estas organizaciones y las grandes potencias los queremos venir en Haití para ayudar a nuestro pueblo a salir de esta situación y especialmente hemos hablado muchas veces de un pequeño plan marchal cuando hablamos del plan marchal no estamos hablando de lo que ha pasado en Europa después de la grande guerra 39 45 y estamos hablando de un pequeño plan marchal que podemos tener en los diferentes barrios populares es decir dando a poniendo en estos barrios escuelas trabajo hospitales faltan todo eso y hoy día la situación es tan la situación es tan grande que las bandas habían impedido que la gasolina las estaciones de gasolina tengan gasolina es decir que hasta en los hospitales no hay gasolina no tienen gasolina es grave es un crimen de ley de la humanidad que están haciendo a mi pueblo no hay casi escuela desde meses y meses los jóvenes no pueden ir a la escuela es una situación que ustedes no pueden imaginarse y el mundo occidental cruza los brazos y hoy día hemos visto 17 americanos y canadienses que han sido secuestrados más de un mes más de un mes y el gobierno americano está dando un boicot al ejército haitiano pequeño ejército haitiano que puede ayudar a sacar estos misionarios de las manos de las bandas he visto hace tres días dominicanos que eran secuestrados fueron liberados estamos muy contentos por la familia de estos que fueron secuestrados con su permiso vamos a una pausa conversando con el político diplomático escritor líder de nuestro vecino país el doctor Paulo Arcelín vamos a la pausa continuamos aquí conversando con el diplomático político catedrático escritor el doctor Paulo Arcelín como ustedes saben fue embajador de Haití en nuestro país yo quiero aprovechar el hecho de que yo sino fronterizo conozco la perspectiva de la agricultura de Haití por lo menos de la parte central que es la que le corresponde a mi provincia de Piña y hasta Mirbalé para allá y le quiero dar este libro que acabo de escribir ahora este año sobre la nueva la agricultura moderna que debe tener llevar el mundo y nuestros países de la política americana y Haití muchas para que usted lo pueda para que usted lo vea como usted tiene mucho interés en que la cosa pueda poder resolvérselo desde ahorita con el empleo el trabajo la creación de riqueza le entregamos ese libro muchas gracias que por la entrega que acaba de usted hacerme de este libro sobre la agricultura en Haití en República Dominicana usted debe saber que Haití hace hasta cuando Duvalier que era un dictador Haití abastaba todo el Caribe con los productos agrícolas y hoy importamos todo de la República Dominicana y ¿por qué Haití ha llegado en esta situación? desgraciadamente desgraciadamente debemos decir que fue el embargo que las Naciones Unidas han impuesto sobre Haití durante tres años con este embargo han destruido todas las pequeñas industrias que teníamos y las fábricas que estaban dando miles y miles de puestos de trabajo a nuestro pueblo fueron trasladados fueron trasladadas en República Dominicana México Honduras y por la agricultura no podíamos conseguir 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 riqueza producción han destruido todas las producciones agrícolas de mi país con el embargo y antes han destruido el banco el banco de los campesinos al matar a los cochinos supuestamente tenían una enfermedad cuando Jean-Claude de Vallier y el cochino era el banco aquí le dicen la alcancía del pobre es el cerdo el cochino el cerdo la alcancía del pobre que el pobre cuando tienen problemas venden exactamente entonces este país yo no sé si es un complot internacional contra Haití es decir que si somos culpables también de esta situación si somos culpables los estudios haitianos que no tienen éticos es por eso que he escrito este libro que yo llamo la danza de los sangipanqui es decir los sangipanqui son como acobatas que bailan que son unos vacabundos entonces hemos dicho hemos hablado de la historia de los grandes actores que bailan beben champaña degustando caviar como no les importa la miseria de nuestro pueblo de nuestros pueblos y en este libro hablamos también de las relaciones haitianos dominicanas y hablamos también de los actores mundiales que son también culpables de la miseria de los pueblos entonces senador lo estoy entregando este libro muchas gracias y está en inglés francés y lo están traduciendo en español ahora muy importante hay que escribir y hay que continuar porque de ahí que vienen las ideas lo que yo quería preguntarle también era porque comparto con usted que hay que hacer un esfuerzo interno para resolver problemas pero ¿quién puede aplacar disolver las bandas si es solo que tienen las armas? hoy yo creo que Haití es el solo país en el mundo que no tiene ejército dicen Costa Rica porque Costa Rica tiene una policía tan fuerte es como un ejército es un ejército entonces el ejército de Costa Rica fue disuelto después de la guerra civil con Pepe Figueres y ellos han creado una policía que es como un ejército que hasta ha peleado con Nicaragua entonces Haití es el solo país en el mundo que no tiene ejército fue Clinton quien lo disolvió yo fui recibido por el estado mayor de las fuerzas militares de toda América Latina y de los Estados Unidos en Washington el general Harding que era jefe de esa organización militar unos meses antes del desvuelto de las fuerzas amadas me ha pedido de ver al presidente Aristide que era mi amigo a este momento y de decir al presidente Aristide de no cometer este error de desolver las fuerzas amadas hasta el general Harding me había dicho que iba a darme soldados americanos para acompañarme para protegerme para ir en Haití yo lo he dicho al general desgraciadamente yo no puedo ser acompañado por los soldados americanos en mi país no tengo problema con el presidente Aristide que era mi amigo cuando él estaba en Canadá estuvimos junto los fines de semana los fines de semana semanas entonces a pesar de que llegando en Haití he luchado contra Aristide es porque había empezado a crear Chimera entonces con bandas entonces Aristide ha disuelto las fuerzas amadas de Haití yo creo fue un gran error de él naturalmente con el permiso de un otro grupo fuerte dentro del aparato gubernamental de los Estados Unidos porque este mismo general que me había pedido de ir en Puerto Príncipe y decir a Aristide de no disolver el ejército haitiano este mismo general Ardín Ardín llegó a ser consejero militar en la Casa Blanca del Presidente Clinton porque lo que yo estoy viendo es que el destino o lo que está ocurriendo Haití no lo está decidiendo el primer minuto como te dijo no es nada sin embargo las bandas son las que tienen la fuerza por ejemplo cuando Barbecue anuncia que va a permitir que el combustible se mueva se mueve es decir lo que él dice que se va a hacer eso se hace entonces hay gente que creen que en razón de que del Departamento de Estado han trabajado con la banda panificada por un lado se dice también y esa es otra información que se dice por abajo que el grupo económico dominico y haitiano de empresarios al cual pertenecía el presidente asesinado repito los empresarios dominicanos haitianos que lo conocemos bien yo fui en el año 2014 yo estuve en esa reunión en Puerto Príncipe para hablar de la presa del artibonito ahí estaba un empresario haitiano empresario dominicano dice que esos empresarios le han dado dinero a las bandas para que compren armas es decir por un lado el departamento de esta funcionario de la ONU fortalece la banda y por otro lado también empresarios le dan dinero entonces ¿podrán estar encaminando que Barbecue o algún liderazgo sea el próximo presidente de Haití? Usted va a seguir es completamente imposible que Barbecue llegue a ser presidente de Haití pero no hay duda hoy día con sus bandas es una fuerza que debemos considerar y cuando uno ve que la embajada americana en grandes carros y son soldados van donde abastecen gasolina para conseguir gasolina entonces las fuerzas de Barbecue abren las carreteras para que estos diplomáticos cruzan y llegan hasta Barre donde está la gasolina es decir que yo creo que hubo negociación es por eso que yo digo que el ejército haitiano pequeño ejército haitiano que puede llegar hasta 18 o 20 mil soldados deben tener comunicación con todos los grupos armados para que ellos depositan las armas y con el plan marcial que ellos están pidiendo pidiendo escuela hospitales empleos entonces con un pequeño plan marcial y la ayuda de las grandes potencias podemos quizás llegar a que ellos depositan las armas porque también se plantea de que sectores internacionales y poderosos de Haití no quiere que se resuelva el problema porque le va bien como está e incluso están añorando pensando con la esperanza de explotar esas minas que están allá que se dice que son minas muy ricas y que esa es parte del conflicto es decir dejar el caos y con la banda explotar las minas que te consideras yo puedo decirle que usted puede imaginarse un país que no controla donde llegan los barcos los muayes son controlados por las grandes familias de Haití y es ahí que llegan una grande parte de las armas es por eso decimos si los Estados Unidos pueden controlar los pequeños barcos que tratan de llegar hasta Miami como refugiados pueden poner un centurón de seguridad para impedir que las armas siguen entrando en Haití porque dicen que de Miami que vienen parte de las armas ha venido de Miami de Vietnam de Israel de Taiwán según Haití observador en uno de sus artículos había dicho que un barco ha llegado de Taiwán lleno de armas cuando Jovenel murió y estas armas fueron distribuidas a los bandidos para mantener a morir en el poder estas minas haitianas que quizás un día podemos sentarnos y hablar de las minas haitianas que son consideradas cuatro veces más importantes que las minas de la República Dominicana a pesar de que la República Dominicana es considerada como una para no decir la más grande potencia por el oro en el mundo entonces el oro ha dado billones y billones de dólares a la República Dominicana y creemos que con las minas tantas minas en Haití porque cuando fuimos un colono de los españoles de los franceses ellos han robado muchas minas pero no en la profundidad del suelo porque no tenían los herramientas para sacar estas minas estas minas son allí iridium litium oro diamante y hay algo que puedo decir y que he visto han encontrado por ejemplo un petróleo cerca de la frontera haitiano dominicana y está escrito allá propiedad de los Estados Unidos y en muchos sitios de Haití donde hay minas desgraciadamente los amos que han dirigido Haití creen que estas minas les pertenecen porque hay la creencia de que él estaba organizando el sector económico al que él pertenece para los principales recursos económicos de Haití pasaran a los intereses de él que son nuestros empresarios los que dieron dinero a las bandas y también del sector internacional es decir que el querer seguir en la presidencia era parte de eso y que de ahí es que viene que el sector le dijeron bueno hay que salir de él hay que asesinarlo es decir que el presidente asesinado estaba organizando eso para los sectores de ello económico yo puedo decirle hay más de 30 compañías que se han registrado para la explotación de las minas en Haití y Matelí tiene grandes compañías que están listas para participar en la exportación y exploración de las minas de Haití y el ex primer ministro de Canadá tenía una compañía que se llamaba o se llamaba Saint-Genevier que había empezado a explotar minas y la el hermano de la señora Clinton era miembro está muerto hoy yo creo era miembro de la dirección de una grande compañía que había firmado el contrato con el gobierno haitiano entonces uno se está preguntando lo que está pasando en el Congo como usted sabe en el Congo hay bandas en todas partes esta semana o los días han matado estas bandas más de 50 personas y porque estas bandas en el Congo existen es para que explotan las minas ayudan a las grandes compañías de explotar las minas y la misma cosa ha llegado en Sierra Leone cuando hubo la guerra civil en Sierra Leone donde cortaban brazos piernas para que obviamente sea explotada por compañías de Sudáfrica de Francia de Inglaterra entonces que que está pasando en África es la misma cosa como usted acaba de decirlo he visto que usted está que usted conoce bastante bien lo que está pasando en Haití las grandes familias que llamamos la plutocracia a ayudado las bandas y droga también como usted puede saberlo desde 10 años los amigos americanos no han visitado los muebles en los muelles de Haití investigar lo que entran en estas muelles y estos secuestradores que piden millones y millones a la gente que han secuestrado podría poner un pequeño chip técnicamente para seguir estos billetes de dólares donde van sabemos van los estados unidos llegan en república dominicana y los bancos haitianos deben ser controlados porque ¿dónde pasa ese dinero? ellos solo esconden debajo de sus camas donde están estos dólares y sabemos que los haitianos vienen aquí a comprar casas y edificios hasta unos compañeros haitianos cuando digo compañeros que quiero decir haitianos hasta han construido un hospital en Santiago entonces mientras que vean las mujeres haitianas embajasadas entran clandestinamente en república dominicana para dar luz a sus hijos no hospital en este país han robado el dinero del terremoto más de mil millones de dólares han robado el dinero de Petro Caribe que era más de cuatro mil quinientos millones de dólares están robados el dinero de todas las incisiones que recuerdan dinero en Haití son millones millones de dólares ellos han creado un fondo especial para la educación un dólar cincuenta centavos cada envío de dinero por las remesas ellos cobran un dólar cincuenta centavos es decir son millones y millones que se comparten en cuatro cinco líderes haitianos que nos gobiernan estos sangipanqui que han puesto nuestro país en esta situación ladrones ladrones y vienen a pasar sus fines de semana en República Dominicana más de dos mil haitianos cada fin de semana cada semana vienen en la República Dominicana porque no pueden ir al cine en Haití eso no existe no pueden ir al teatro es un silencio de muerte que existe en mi país la gente no sale y en todo el mundo tiene miedo de salir entonces esta clase media esos burgueses donde vienen en la República Dominicana entonces el gobierno dominicano debía tratar de controlar el dinero que los ponen en los bancos de la República Dominicana y hemos visto también según el Banco Central de la República Dominicana las remesas de la República Dominicana han subido a más de 40% porque los haitianos vienen a cobrar su dinero en República Dominicana porque tienen miedo de los bancos haitianos cuando uno sale de los bancos hay mafias dentro del banco que dice X persona ha venido a buscar 2.000 dólares 200 500 y los atacan al salir de los bancos en que país no puede ver vivir así en ningún país y el complot contra mi país de Martelly y de Jovenel Moïse ellos ellos se han organizado para que 350.000 jóvenes que son técnicos que saben leer y escribir de en Haití y se van en América Latina en Colombia hay más de 20.000 en Bolivia hay miles en Argentina en México hasta que el otro día más de 15.000 haitianos yo creo que eran 19.000 han llegado en Texas después de cruzar 5 países y la selva de América Latina para llegar en Texas y los han cogido como el tiempo de la esclavitud con lazos con caballos con sus lazos es eso que mi pueblo está viviendo es una cruz una cruz difícil de llevar entonces estamos pidiendo al mundo al mundo de tratar de pedir a los americanos de levantar el boicot a las fuerzas amadas de mi país para que construyamos un ejército para imponer paz y seguridad en Haití embajador ¿cuál sería entonces ya por su experiencia amplia que usted tiene de Haití y fuera de Haití cuál debía ser la actitud la posición del gobierno dominicano porque hemos visto que el presidente quizá preocupado ha hablado a las Naciones Unidas hemos visto que aunque hay una instrucción de Naciones Unidas para el bloqueo se permite comercio de hecho yo que soy de la Policía Fronteriza gran parte del combustible en Elía Piña se le vende a Haití o sea porque no podemos ahogarlo tampoco ¿cuál debe ser la posición del presidente Luis Abinader para ayudar a Haití? yo lo he dicho al principio el presidente Abinader que a pedidas de su país de estar en la frontera para controlar la frontera con 11.000 soldados es completamente normal porque el grupo Maroso que está cerca de la frontera haitiano dominicana puede fácilmente cruzar la frontera cuando el éxito haitiano reforzado empieza a perseguirlos lo que podemos pedir al presidente Abinader que al principio de mi intervención he dicho que el presidente del consejo permanente de la OEA podría pedir y hacer cambio dentro del aparato de esta organización pedir a las Naciones Unidas de permitir que el éxito haitiano regrese y que levanten el boicot para que ellos reciban armas bueno ahí está la propuesta la sugerencia al presidente Oliver y al pueblo dominicano porque le puedo decir que el pueblo dominicano ha estado preocupado pues lo que ocurre en Haití bueno o malo afecta o beneficia a la República Dominicana incompleto y malo que somos fronterizos de manera que está la propuesta que yo la entiendo bien y es que Estados Unidos y las demás naciones en vez de bloquear Haití ayuden a Haití usted ha planteado el paramatch al parecido hay gente que plantean un fideicomiso o sea que se vaya en ayuda para lo que es la educación la salud la economía y que se fortalezca un ejército propio de Haití con militares haitianos yo puedo decir cuando el presidente Rick Cabral vivía él me había invitado en reuniones donde hablaban de Fidel Río Comisio y la posición de de la Cancillería Dominicana con Rick Cabral ex presidente de la República Dominicana yo estaba en muchas regiones cuando digo ministros tres o cuatro era clara Haití no necesita un fideicomiso Haití no debe ser intervenida por fuerzas militares escándalas muy bien muchas gracias amigo embajador doctor paura arcelín como ustedes saben es catedrático de varios países incluyendo la armada la marina de guerra dominicana también fue candidato presidencial preside copreside una institución sin fines de lucro para ayudar a los cañeros gente poseída también ese escritor acaba de dejar este libro importante que lo está traduciendo al español igualmente que decir de que siempre ha estado activo buscando propuestas para que Haití pueda retornar con sus propios recursos a ser un país normal muchas gracias amigo embajador ha sido como ustedes han visto el doctor paura arcelín un experto diplomático catedrático político escritor que ha estado con nosotros para desafío y para telemico internacional muchísimas gracias senador por esta invitación y esperamos que dentro de poco podíamos invitarlo en Puerto Príncipe para que vea el cambio que esperamos y vamos a hacer un programa para hablar de Joaquín Balaguer mi gran líder y su amigo buena noche buena noche